Arrestan a dos alumnos en una secundaria por llevar armas a la escuela. Gina Romero tiene todos los detalles y reacciones. Adelante, Gina, cuéntanos. Gracias. De acuerdo con las autoridades escolares, estos dos alumnos arrestados no alcanzaron a entrar las armas a la escuela debido a que la directora, al observar su actitud sospechosa, ordenó que los detuvieran en la puerta de la institución. Dos estudiantes de la secundaria, Benjamin Franklin, resultaron arrestados por llevar armas a su escuela. Un mensaje telefónico enviado por el sistema escolar de Miami-Dade notificó a los padres de los alumnos sobre lo sucedido. Esta tarde, una compañera de uno de los arrestados, quien por miedo a represalias no reveló su identidad, declaró a América Noticias que uno de los detenidos tiene 16 años y que continuamente ha sido castigado por problemas disciplinarios. Me arrestaron a un niño que hace muchos problemas aquí, pero yo no sabía porque yo creo que era nada grande. Las autoridades escolares informaron que la directora de la escuela ordenó al guardia de seguridad que requisara a los alumnos antes de entrar a la escuela porque los observó guardar algunos objetos dentro de su mochila cuando se encontraban en el parque aledaño a la institución. Las dos armas fueron decomisadas y ninguna poseía balas. Muy mal, deberían de poner más seguridad en esa escuela y estar más atentos a esos estudiantes porque sí he visto muchos casos así que han habido cosas que arrestan niños así, pero nunca así que han de arma. Y ahora ya me preocupo. Es que es la primera vez que oigo decirle eso porque estos niños hace un año que están aquí y nunca tienen esos problemas. Los arrestos se reportaron la mañana de este lunes en la secundaria localizada en la 132 calle y la 12 avenida en North Miami. Las identidades de los estudiantes no fueron reveladas porque son menores de edad. Y hasta el momento se desconoce cuáles serán los castigos disciplinarios que recibirán estos dos alumnos arrestados, pero de acuerdo con el código de conducta, cualquier estudiante que entre un arma a la escuela será expulsado inmediatamente del sistema escolar de Miami-Dade. Para América Noticias les informó Gina Romero.